Vampira Un hombre que pilla de noche Se lo lleva pa' su casa Luego lo toma en su brazo Lo pone debajo tapa Luego lo toma en su brazo Lo pone debajo tapa Se sube sobre su cuerpo Con su colmillo sangre le saca Se sube sobre su cuerpo Con su colmillo sangre le saca Hace poco regresó Con su cuerpo coloreando Hace poco regresó Con su cuerpo coloreando Cuesta que la noche entera Se la paso ella carneando Se la paso ella carneando Vampira Vampira Y la dejé muy bien destacada Ya se murió Ya se murió esa vampira 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 Lo que me hizo esa vampira Lo meto lo saco lo saco lo meto Lo meto lo saco lo vuelvo a tocar Lo meto lo saco lo saco lo meto lo saco lo vuelvo a tocar Mi prima tiene, tiene un emboque que toda la noche me invita a jugar Mi prima tiene, tiene un emboque que toda la noche me invita a jugar Lo meto, lo saco, lo saco, lo meto, lo meto, lo saco y lo vuelvo a jugar Lo meto, lo saco, lo saco, lo meto, lo meto, lo saco y lo vuelvo a jugar Si alguno quiere aprender este juego al juego del emboque le puedo enseñar Si alguno quiere aprender este juego al juego del emboque le puedo enseñar Lo meto, lo saca, lo saca, lo meto, lo meto, lo saco y lo vuelvo a jugar Lo mete, lo saca, lo saca, lo mete, lo mete, lo saca y lo vuelve a enrojar